Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Paqui Vilche. Soy hermana de una persona con parálisis cerebral que tiene 50 años, que en la actualidad vive conmigo porque mi madre es ya mayor. Y bueno, pues hoy estamos aquí para acompañaros en el encuentro de hermanos que está previsto que finalice a las 8 de la tarde. Bueno, pues daros las gracias por estar con nosotros y que todos los temas que vayamos a hablar aquí esta tarde disfrutemos. Esta actividad nace de una propuesta de hermanos, de la Comisión de Hermanos y Hermanas de Plena Inclusión Región de Murcia con temas muy interesantes y en especial el tema de hoy que es la modificación de la capacidad jurídica. Bueno, pues esperemos que a todos nos venga bien toda la información que nos vayan a aportar esta charla y os dejo con María Ángeles. Hola, buenas tardes. Yo simplemente voy a comentar unas cuestiones técnicas para que todo salga bien. Yo desde luego me sumo a la bienvenida que os ha dado a todos, Paqui. Trabajo en la Federación. Y os recuerdo lo siguiente. Es importante que, como todos estáis haciendo muy bien, mantengáis los micrófonos silenciados para que podamos escuchar a las personas que van a hablar. También os recordamos que para las personas que estéis participando es mejor que pongáis la vista del hablante en lugar de la galería, porque así cada persona que vaya hablando la identificaréis en la pantalla completa del ordenador, del móvil o del dispositivo que estéis utilizando. El turno de preguntas, Rafa, se va a producir al final de su intervención, pero deben de ser a través, preferiblemente a través del chat. ¿Por qué? Porque ahora mismo somos 32 personas las que estamos conectadas y si de forma oral va a ser quizás muy complicado que podáis intervenir cada uno de vosotros con las preguntas. Además, habrá preguntas que son muy similares. Y os agradeceríamos que las hicieseis a través del chat y luego yo al final intentaré aglutinarla y trasladársela a Rafa. No os preocupéis si por alguna razón no da tiempo a realizar todas las preguntas que habéis hecho en el chat, porque nosotros nos vamos a encargar de recogerlas todas y que todas tengan respuesta, ¿vale? Porque después de este encuentro tardaremos poquito, pero se colgará el encuentro, la grabación y las preguntas que habéis hecho también aparecerán colgadas en esa información que mis compañeros de comunicación facilitarán a través de la página de Plena Inclusión Región de Murcia. Otra cuestión importante es que, como os decía, este encuentro va a ser grabado. Por lo tanto, aquellas personas que… y la imagen se va a utilizar, insisto, para abrir difusión y para que podáis escucharla posteriormente. Por lo tanto, aquellas personas que no quieran salir, es conveniente que apaguéis vuestras cámaras porque va a ser grabado. ¿De acuerdo? Pues por mí le está Paqui. Te devuelvo la palabra. Muchas gracias. Bueno, pues ahora vamos a tener unas breves palabras de Paquín Barberá. Presidente de Plena Inclusión Región de Murcia. Paquín, cuando quieras. Muy bien, muy buenas tardes. Muchas gracias a todos. Dejadme que os felicite a los hermanos, a los cuñados por esta iniciativa y que felicite también al equipo de la Federación por conseguir que, a pesar de la pandemia, pues este habitual encuentro de hermanos, que era una vez al año, aunque sea en cuatro sesiones con esta modalidad telemática, pues cumplamos nuestros objetivos y los hermanos sea una de las acciones, desde mi punto de vista, más importantes del año en nuestra Federación. Bueno, vosotros diréis, no preocuparos que voy a ser muy breve. Vosotros diréis, claro, eso así queda muy bien. Nos saluda, dice que los hermanos somos los más importantes y quedamos todos bien. No, no, yo voy a intentar en cinco segundos, en cinco minutos, en medio minuto, demostrarlo hasta incluso biológicamente. Mira, todas nuestras organizaciones nacieron hace muchos años y normalmente era un bebé, un niño pequeño y unos padres, pues relativamente jóvenes, porque esa distancia entre padre e hijo se conservó, pero en ese momento éramos los padres los que tirábamos de las asociaciones en general. En el caso de Actus, que es la que estamos hoy aquí, pues nació hace 53 años y todos pensábamos en la edad de los niños, de nuestros niños. Bien, yo creo que decía antes que lo normal, lo deseable, es que los hijos sobrevivan a los padres y más con esas diferencias de edades que hay, pero en cambio entre los hermanos la distancia de edades es muy corta. Luego, si la asociación pretende atender a las personas con discapacidad durante todo su espacio vital, yo creo que lo más lógico es que sean los hermanos los que sí que puedan hacerlo, porque decir ahora a los padres cómo podemos acompañar a nuestros hijos cuando ya están en residencia, cuando ya son demasiado mayores. Quiero decir que cuando digo esto, de que estoy encantado con la reunión entre hermanos, que os lo creáis porque yo estoy convencido, estoy súper convencido que este espacio, lo que hasta ahora hemos ocupado, porque nos han tocado los padres, este espacio sin lugar a dudas y el futuro de nuestras asociaciones depende de los hermanos. Y ya he dicho una de las razones, como también había prometido ser breve, pues lo voy a hacer, lo voy a dejar aquí, vuelvo a agradecer todo el trabajo vuestro y os garantizo que ahora desde lo que vais a hablar, que es de la modificación de la capacidad jurídica, desde luego yo no hubiera elegido a ningún ponente mejor que Rafael Piñeño. Así que felicidades por todo, por el ponente elegido, por el equipo de la federación y porque estoy convencido de que esta reunión va a ser muy importante y sustanciosa para todos. De todo lo que he dicho, voy a aprovechar y voy a poner de testigo, por ejemplo, a una de las hermanas, a la hermana Ramón Bircher, que es la primera persona que nos ha hablado, porque al mismo tiempo es profesional de actos, pero es profesional de actos de los tiempos que yo estoy diciendo. Cuando nuestros hijos, en el caso su hermano, eran muy pequeños y estábamos en un centro de atención temprana, ahí es cuando los padres podíamos tirar, pero ahora ya no es el futuro. Cuando ya es una asociación que atiende, que quiere atender durante todo el espacio vital, desde luego los que tienen que tomar posesión son los hermanos. Con lo cual llevamos ya de entrada dos razonamientos, el que os estoy diciendo y el cambio generacional que lleva implícito. He dicho que iba a ser breve, lo soy, y la única forma de ser breve es cortar ya, porque desde luego argumentos me saldrían. Mucha suerte, que aprovechéis la tarde y muchas gracias de nuevo. Muchas gracias, Joaquín, y darte las gracias personalmente por el trabajo que estás haciendo, porque ahora sí que nos sentimos desde el principio, que nacen hasta el final, que somos nosotros sus hermanos. Pienso que es una labor, como decir, me quedo tranquilo, que ya están todos protegidos hasta el final, porque nos toca ahora, cuando son mayores, estar con ellos y cuidar de ellos. Muchas gracias. Os paso con Rafa Piñana, abogado y asesor jurídico de plena inclusión, especialista de asesoramiento a familias y a personas con discapacidad intelectual. Rafa, cuando quieras. Bueno, muchas gracias, Paki. Buenas tardes. Bueno, yo, ante todo, empiezo pidiendo disculpas, porque yo las cuestiones de la técnica y la informática no son muy fuertes. Yo en el instituto no tuve suerte con la informática, porque nada más que di un módulo de dos meses y yo me liaba mucho. Y, en fin, utilizo el ordenador como si fuera una máquina de escribir. Con eso lo digo todo. Entonces, las carencias que puede evidenciar durante el ratillo que voy a compartir con vosotros, espero que me las sepáis perdonar. Y lo que quiero, sobre todo, es transmitiros una cierta tranquilidad como hermanos. Una cierta tranquilidad, digo, porque el derecho no se ha olvidado de nuestros chavales. El derecho hoy día tiene arbitrado muchos mecanismos para protegerlos desde un punto de vista jurídico y patrimonial. Desde el punto de vista social, me imagino que mis compañeras de los servicios de atención a las familias, de todas las entidades que conforman el movimiento Plena Inclusión, pues os habrán asesorado o las tenéis a vuestra disposición para que os expliquen el paraguas de protección social que, entre comillas, gracias a Dios, hoy día tenemos para poder protegerlos. Me refiero al paraguas de protección social a nivel de prestaciones, a nivel de servicios, porque, no me canso de decirlo, cada vez que tengo oportunidad de compartir con vosotros un foro de este tipo, siempre os digo lo mismo. Si la ley de dependencia tuvo algo bueno, porque la ley de dependencia en principio se nos vendió como la paracea, de que muchas madres, esas negadas que habían dedicado ingentes esfuerzos en atender a las familias, a los chavales, iban a tener derecho a una paga, iban a cotizar a la seguridad social, eso no es cierto, la ley de dependencia nunca dijo eso. La ley de dependencia hablaba de las prestaciones como algo excepcional y priorizaba siempre en el artículo 17 el servicio sobre la prestación. Pero, en fin, aquello que se vendió como humo a muchas familias y en las que muchas tenían la esperanza, realmente supuso un gran logro en el mundo de la discapacidad. Y el logro que supuso es el garantizar a los chavales el derecho subjetivo de ciudadanía a ser atendido dentro de un gran paraguas de protección social que conforma el sistema de atención a la dependencia. Dicho esto, y ya me estoy yendo por los ferros de húmeda, quiero que tengáis claro que ese derecho antes no lo tenían, ¿vale? Y eso va a garantizar a vosotros como hermanos la garantía, valga la redundancia, de saber de que siempre van a tener derecho a ser atendidos en los distintos, en el catálogo de servicios que ofrece el sistema de atención a la dependencia. Hoy se llaman en la mayoría de casos dentro de día, están los servicios de atención residencial, existen dentro de ese catálogo de servicios otras posibilidades y quiero que tengáis claro que esa protección social la van a tener. Eso complementado con el nivel de prestaciones asistenciales en las que puedan tener derecho, pues llamémosle prestaciones por el pagado, pensiones no contributivas, en fin. Dicho esto, ¿vale? Que quiero que os quede claro qué tiene que decir el ordenamiento jurídico en relación a las personas con discapacidad. Vamos a ver. Estos encuentros como hermanos están articulados en tres o cuatro grandes bloques que lo que tratan es de daros una visión muy general de los distintos instrumentos que ofrece la ley, ¿vale?, para proteger legalmente a nuestros chavales. A mí, María Ángeles, me ha encomendado que os explique brevemente los procesos de modificación de la capacidad y la previsible modificación de la que van a ser objeto a raíz de una reforma del Código Civil y de la Ley de Injusticamiento Civil que se aprobó en el Pleno del Congreso a principios del mes de julio y que con casi toda seguridad va a salir adelante y va a constituir una revolución en el mundo de los procedimientos de modificación de la capacidad. Yo, no obstante, me tengo que ceñir aunque os voy a hablar de esa reforma y hacia dónde vamos lo que voy a empezar, la disestación es sobre lo que hoy día es derecho positivo y lo que realmente nos vincula porque es a lo que nos tenemos que atener cuando quedamos a cometer un proceso de la más llamada incapacitación judicial hoy día en terminología acorde con la Convención proceso de modificación de la capacidad. De esto me voy a ocupar yo hoy. Les contaré unas pequeñas pinceladas muy breves para que tengáis una estructura en vuestras cabezas de qué es lo que hay que hacer si es que hay que hacerlo si es bueno o si es malo y cuáles son los pasos que hay que seguir. Después, habrá un segundo bloque en el mes de octubre, me parece en el que el derecho os va a dar otro mecanismo otro instrumento muy bueno para vosotros sobre todo como hermanos que es el tema del derecho de sucesión los testamentos. Ahí sí es muy importante ese bloque es muy importante que lo trabajéis y medio lo dominéis y sobre todo que se los trasladéis a vuestros padres. Porque el hacer un testamento vosotros no sabéis la de problemas que va yo como no voy a tener la oportunidad de participar en ese bloque pero quizá tenga una visión como asesor jurídico de la federación un poco de conjunto de todo quiero simplemente decir una cosa sobre esto es muy importante que en ese día que se imparte ese módulo les trasladéis a vuestros padres la importancia de hacer un testamento un testamento va a hacerlo 37 euros y es el instrumento jurídico por definición que mejor nos va a permitir garantizar una calidad de vida y asistencial de vuestros hermanos con una perspectiva de futuro porque eso nos va a permitir dejarlo todo bien atado ¿vale? entonces es muy importante que atengáis en la charla luego habrá un tercer módulo que dará otro compañero mío que es el tema de los intentivos fiscales también muy interesante desde el punto de vista de rentabilizar entre comillas con la discapacidad bueno vamos a todos los procesos de modificación de la capacidad ¿qué es un proceso de modificación de la capacidad y cuándo es necesario utilizarlo? como vosotros sabéis desde que una manace hasta que cumple los 18 años está sometido a poder que alguien le confiere a los padres pero el vínculo de la sangre ese poder es en la patria potestad un padre hace y deshace por un hijo en virtud de ese poder que la ley le confiere que se denomina patria potestad desde el momento que un hijo alcanza la mayoría de edad es decir los 18 años la patria potestad se extingue por definición legal por operativo de la ley la mayoría de edad determina la extinción de la patria potestad porque la persona a partir de los 18 años adquiere capacidad jurídica y de obra y por tanto puede actuar por el sol evidentemente vosotros diréis bueno pero nuestros hermanos lamentablemente por la discapacidad y las limitaciones que le genera esa discapacidad no van a poder actuar en la vida social por muy mayores de edad que sean evidentemente el derecho no hace oídos solos a eso no es ciego en cuanto a esa realidad social y por tanto arbitra un mecanismo jurídico para evitar que este tipo de personas que padecen una discapacidad intelectual de tal alcance que le anula totalmente su capacidad para poder gestionar su vida por ellos mismos su capacidad de autogobierno arbitra un mecanismo jurídico para proteger a esa persona tanto de su propia discapacidad como sobre todo de las maldades de la vida de las maldades de la gente y de las personas que quieren abusar de ella ese es un proceso de modificación de la capacidad un instrumento jurídico para que aquellas personas en las que concurre causa de incapacidad es decir que tienen sus capacidades totalmente total o parcialmente anuladas para poder gestionar su vida por ellos mismos meterlos como en una especie de burbuja jurídica ¿vale? y evitar que sean víctimas de las maldades de la vida de esos abusos y de esos engaños por parte de terceras personas en esos casos y exclusivamente en los supuestos en los que se debe de burbuja este tipo de procedimientos fuera de esos casos no se tiene por qué incapacitar a una persona no se tiene por qué modificarle su capacidad ¿vale? solamente en aquellos casos en los que consideramos que es necesario protegerlos legalmente se deberá de burbuja este tipo de procedimientos ¿cuándo se puede incapacitar a una persona? cuando aquella persona en la terminología obsoleta del código decimonónico del código civil concurra una enfermedad o una deficiencia de carácter físico y psíquico o psíquico persistente que me anule totalmente sus capacidades esa es la terminología que utiliza una terminología obsoleta contraria a la convención de Naciones Unidas del año 2006 que utiliza el artículo 200 del código civil esa es la causa de incapacidad que exista una patología ¿vale? que anule carácter persistente y que le anule a la persona la capacidad para poder gestionar su vida por ella ¿cómo se hace esto? ¿cómo se le modifica la capacidad a una persona? hay que acudir a un procedimiento judicial ¿vale? ¿qué juez es el que va a conocer de ese procedimiento judicial? el juez del domicilio del lugar de residencia de la persona cuya modificación de la capacidad se pretende ¿vale? del lugar de su residencia a ese juez nos tenemos que dirigir a través de un abogado y un procurador ¿vale? y contarle nuestra historia pues en el caso de que fueran vuestros padres o si yo y vosotros mismos los que iniciéis el procedimiento pues mire usted nosotros tenemos este hermano mi hermano tiene tal discapacidad esta discapacidad le determina una serie de limitaciones en su día a día consistentes en esto y esto y esto mi hermano reside conmigo o mi hermano reside con mis padres es decir le vamos contando cuál es nuestra realidad social cuál es la realidad que queremos someter a su encuestamiento y al mismo tiempo que le contamos nuestra historia que en definitiva es la realidad de nuestra vida le tenemos que acreditar las circunstancias que le exponemos a nosotros por tanto si decimos que es nuestro hermano tenemos que acreditar el vínculo de parentesco pues atentando la certificación de nacimiento y el vínculo de familia y manifestamos que nuestro hermano tiene una determinada patología que le genera una anulación de capacidades pues algún informe médico del neuropediatra del doctor Casas de aquellos informes antiguos que vivían en la neuropediatría de la pisaca algún informe reciente del médico de la restera para acreditar desde el punto de vista médico que realmente concurre esa causa de modificación de la capacidad junto a ese informe médico pues tampoco está de más presentarle al juez el dictamen técnico facultativo con el grado de discapacidad la resolución de grado de discapacidad la resolución de dependencias y la tenemos para que el juez vea que indiciariamente la historia que le estamos contando tiene visos de ser verdad no nos estamos inventando nada donde constituye un principio de prueba a través de una prueba documental al mismo tiempo que le hemos contado al juez la historia y le hemos aportado una serie de documentos le tenemos que explicar en qué medida consideramos que la discapacidad que tiene nuestro hermano le va a generar limitaciones para tomar decisiones por el mismo si va a ser en todas las facetas de la vida tanto en lo personal como en lo patrimonial o solamente en determinadas cuestiones concretas por tanto le tenemos que explicar nosotros al juez que somos los que realmente conocemos la situación de hecho donde consideramos que nuestro hermano precisa de esa protección jurídica que le va a ofrecer el mecanismo de la modificación de su papá por tanto le ponemos los hechos le acreditamos con documentos lo que le estamos contando y le explicamos al juez que le estamos pidiendo a la vista de esa demanda que puede promover en el caso de la persona con discapacidad la propia persona con discapacidad si tuviera suficiente madurez de juicio para ello es decir tiene capacidad para eso pero no tiene capacidades para otra cosa pero él mismo decide pedirle al juez su discapacidad su cónyuge si estuviera casado que no es el caso de la mayoría de los supuestos de nuestros chavales sus ascendientes vuestros padres los descendientes de la propia persona con discapacidad si hubiera llegado a tener hijos y en último lugar los hermanos los últimos legitimados son vosotros pero que también si cualquiera de los anteriores no existe vosotros podéis iniciar el procedimiento porque la ley os confiere esa legitimación activa para iniciar este tipo de procedimientos si ninguna de las personas que he mencionado la propia persona con discapacidad su cónyuge sus hijos sus padres sus hermanos no lo promueve el fiscal podrá promover el procedimiento e incluso dice la ley de enjuiciamiento civil cuando regula este tipo de procedimientos en los artículos 756 y siguiente dice que cualquier persona está facultada para poner en conocimiento de cualquier autoridad o funcionario público la existencia de causa de incapacidad para que de oficio ese funcionario público si quiere y ese es el problema pueda poner los hechos en conocimiento del fiscal e iniciar el procedimiento al margen de esta pequeña anex de esta consideración que os hago y retomando el procedimiento una vez que el juez ha leído esa demanda con todos esos papeles que le hemos presentado y con lo que le estamos pidiendo el juez por imperativo legal por obligación legal tiene que practicar una serie de pruebas obligatorias esas pruebas obligatorias vienen reguladas en un artículo de la ley que no voy a decir el número pero que es fundamental que se practique sin el resultado de esas pruebas el juez no se puede pronunciar bajo ningún control la primera prueba es la exploración judicial el juez que es el que en definitiva tiene que resolver lo que le estamos sometiendo al juiciamiento tiene que discernir si realmente esa persona tiene o no capacidad de otro gobierno tiene que ver al chaval ¿vale? y va a mantener una entrevista personal con él en el que va a empezar a hacerle una serie de preguntas con un nivel muy básico ¿vale? y va a interrogarlo a explorarlo para ver hasta qué grado es capaz o no de tomar decisiones por él la primera prueba por tanto es la exploración judicial la segunda prueba es el reconocimiento médico forense el juez no entiende de discapacidades el juez entiende de leyes necesita alguien un facultativo médico que le auxilie y que a la vista de la historia clínica del chaval o de la chavala y teniéndolo también a su presencia ese médico se pronuncie sobre si esa patología le genera una limitación de facultades de tal alcance que le impida poder tomar sus decisiones por él en todos los ámbitos de la vida o en determinados ámbitos por tanto la segunda prueba es ese auxilio médico ese reconocimiento médico y luego existe una tercera prueba que es lo que se denomina la audiencia pariente más próximo de la persona presuntamente capaz esa prueba se suele desarrollar el día del juicio ¿vale? y ese día las personas del entorno familiar habla la ley de parientes más próximos ¿vale? tienen que ir al juez ¿vale? el día de la vista a contarle al juez cuál es el día a día de esa persona con discapacidad si consideran bajo su criterio que esa persona tiene o no suficiente madurez de juicio para tomar sus decisiones por él mismo y si consideran a los padres que en principio han sido los promotores del procedimiento o a sus hermanos las personas más adecuadas para seguir ejerciendo esa labor de apoyo y complementando esa falta de capacidad que tiene el chaval o la chavala cuya modificación de la capacidad es decir lo ve el juez lo ve el forense y el juez oye al entorno familiar para que le cuente en relación a esas cuestiones que se plantea a la vista de todas esas pruebas los papeles que le hemos presentado al principio y el resultado de esas tres pruebas el juez puede hacer dos cosas puede determinar que no tiene suficiente criterio que no le está suficientemente ilustrado y puede pedir pruebas complementarias por ejemplo podría pedir librar un oficio a Astrapace para que Astrapace el SAF de Astrapace a través de la psicóloga pues elaborara un informe psicosocial que lo ilustrara un poco más y le desgranara en las distintas posibilidades en los distintos ámbitos de la vida en los que el chaval se desarrolla donde considera ese equipo técnico de Astrapace que en definitiva es el que está con él a diario dentro de día que le expliquen donde considera que realmente tiene el trabajo lo mismo que digo Astrapace puede decidir el juez librar un oficio al servicio al psiquiatra Infanto Juvenil del centro de San Andrés porque necesita que el psiquiatra le aclare un aspecto porque el forense no lo ha terminado de hablar y el juez ahí es soberano y puede en fase de conclusiones puede solicitar esas diligencias para mejor proveer esas diligencias finales para llegar a tener una condición de juicio suficiente para poder formar un criterio que le permita determinar una posible modificación de la capacidad parcial o una incapacidad porque antes se llamaba una incapacidad total o una modificación de la capacidad de la forma en definitiva una vez que el juez si tiene suficiente con lo que hemos hablado antes y si no y practica estas pruebas con lo que le digan estas pruebas determinará su criterio y dictará una sentencia en la que puede hacer tres cosas o no lo incapacita es decir considera que esa persona no tiene por qué ser objeto una modificación de la capacidad sino que es un port de line es una criatura que no va a ser ingeniero naval pero que se puede manejar en la vida y que puede llevar una vida perfectamente normalizada con algún apoyo puntual pero que no precisa de esa protección jurídica que supone la modificación de la capacidad se puede desempeñar por el mismo nosotros tenemos muchos de nuestros centros críos que no precisan de la modificación de la capacidad y cuando a mí me han venido las familias para valorarlo yo he considerado o les he aconsejado que no debe hacerse uso de la modificación de la capacidad porque esos chavales pueden llevar una vida casi normalizada van con algunos apoyos puntuales pero no es necesario separar o arreglar eso es lo que puede determinar el juez no pronunciarse sobre la capacidad y decir que no procede de la modificación de su capacidad y por tanto no incapacitarlo la segunda posibilidad es que lo incapacite y si lo incapacita a su vez puede hacer dos cosas o lo puede incapacitar de forma total tanto en lo personal como en lo patrimonial es decir es una persona que el juez considera que tiene totalmente anuladas todas sus capacidades y por tanto no tiene criterio para tomar decisiones ni desde el punto de vista económico y patrimonial es decir es una criatura que no está para ir a un banco no está para ir a una notaría no está para ir a un organismo público no gestionarse sus decisiones no entiende el valor de dinero es una persona que desde el punto de vista desde el ámbito económico y patrimonial no tiene capacidades pero es que el juez también puede considerar que tampoco lo tiene el profesional una persona que no tiene madurez de juicio es manipulable no sabe tomar una decisión en orden así que mañana quiere vivir con vosotros en vuestra casa o quiere ir a un servicio residencial porque lo podría manipular otro hermano no tiene criterio para decidir si quiere o no participar en una actividad de ocio porque también lo podría manipular ahí no tiene criterio para decidir si quiere o no mantener una relación de amistad con una persona porque también lo podrían llegar a manipular es decir no tiene capacidades tampoco en el ámbito estrictamente personal de manera que el juez en ese caso decide modificarle su capacidad de fuerza lo mete en esa especie de burbuja jurídica ¿vale? en todos los ámbitos de la vida ¿vale? y le tiene que nombrar a una persona que lo represente legalmente que tome esas decisiones que él carece de suficiente madurez de juicio de criterio propio para que sea otra persona en que ejerciendo una función representativa tome esas decisiones ¿vale? cuando son los padres ¿vamos bien más o menos de tiempo María Ángeles? ¿sí? bien cuando son los padres los que toman las riendas los que han iniciado el procedimiento de modificación de la capacidad ese mecanismo de representación legal a esa persona a la que el juez nombra ¿vale? son los que son los padres si los padres todavía están bien y los padres están capacitados para poder gestionar la vida de su hijo como han hecho ahora antes de iniciar el procedimiento el juez en ese caso lo que hace cuando el procedimiento se ha iniciado siendo ya el chaval mayor de edad el juez lo que hace es rehabilitarle la patria potestad ¿qué significa eso? eso significa que aquella patria potestad que os decía al principio que se extingue por la mayoría de edad y que los padres perdieron por el vínculo de la sangre a los 18 años el juez automáticamente se la vuelve a dar se la vuelve a rehabilitar de manera que con ese hijo actúan como si fuera menor de edad ¿vale? es un chaval de 24 años los padres deben iniciar el procedimiento de modificación de la capacidad la sentencia sale teniendo el chaval 24 años y el juez lo que hace en la sentencia cuando lo incapacita mal llamada incapacidad por lo que ahora seguidamente os explicaré pero para que a efectos ilustrativos los quede el juez decide incapacitarlo totalmente lo que hace el juez es volverle a darle a esos padres aquello que perdieron cuando cumplió los 18 años le modifica la capacidad de forma total y le rehabilita la patria potestad si sois vosotros directamente los hermanos los iniciadores los que habéis en base a esa legitimación que os decía antes habéis iniciado el procedimiento ¿vale? la representación de los chavales ya no será a través del mecanismo de la patria potestad rehabilitada será a través del mecanismo de la tutela será una institución tutelar ¿vale? en este caso vosotros los que ejerceréis esa función tutelar a través de ese mecanismo ¿vale? de manera que se deberá tomar juramento habrá un acta de aceptación del cargo de tutor y vosotros seréis los que ejerceréis la función de representación de vuestros hermanos en todos los ámbitos de la vida tanto en lo personal como en lo patrimonial esa era la primera opción que yo decía que el juez decida modificarle la capacidad de forma total tanto en el dinero en lo patrimonial como en lo personal pero es que también cabe la posibilidad de que el procedimiento de modificación de la capacidad sea hecho bien hecho y se le ha explicado al juez se le ha desgranado la personalidad de esa criatura y se le ha explicado dónde están realmente las carencias que tienen también es posible que el juez con la legislación vigente sin que todavía se haya llevado a cabo la reforma que se está tramitando que el juez haya dicho que no que no es una modificación de la capacidad de forma total esta criatura vale que de acuerdo que es un tío que no entiende lo que es un aval bancario que es una criatura a la que tú no lo vas a poder llevar a una notaría porque no entiende lo que es una escritura de compraventa que es una persona que seguramente no será capaz de ir a gestionarse en un futuro la pensión de la que usted ha derecho que es una criatura que no tiene capacidades para poder contratar una tribuna telefónica pero es una persona que tiene cierta madurez de juicio en el ámbito personal es una tercera persona y ante todo como tal persona tiene ciertos criterios ciertas preferencias en la vida y tiene cierta capacidad de decisión en cuestiones estrictamente personales que deben de ser respetadas ¿por qué? porque es una persona y como tal persona se le presume su capacidad de obrar y debemos de prestarle apoyos en aquellos ámbitos donde realmente los necesite en otros no no son niños son personas mayores de edad que tienen preferencias y tienen criterios y hoy día con la legislación vigente muchos jueces lo que hacen es decir no, no de modificación de la capacidad de forma total solamente lo vamos a incapacitar parcialmente solamente le vamos a modificar la capacidad en aquellos ámbitos donde yo me estoy dando realmente cuenta de que esta persona precisa una protección legal en lo económico y en lo patrimonial pero en lo personal él sabe perfectamente que prefiere a su hermana Paki frente a su otra hermana o sabe perfectamente si quiere irse este verano con su hermano Juan o prefiere quedarse en casa porque está más cómodo y tiene su play y tiene su televisión y decide no participar en el veraneo con su otro hermano y también decide si quiere participar en el show y no lo deja nadie aparcado en la silla porque él sabe cuando quiere le interesa una actividad del servicio 12 inclusivo o no le interesa y por tanto hay que oírlo y hay que respetarle sus criterios y sus preferencias y por tanto le conservo la capacidad a nivel personal en ese caso en el que el juez decide modificarle la capacidad de forma parcial lo que ya estamos haciendo no es buscarle un representante lo que le estamos buscando es un asistente en aquel ámbito de la vida en el que el juez ha considerado que necesita esa protección lo que se denomina un jurador en ese caso no se constituye la tutela sino que se constituye una juratera de manera que la persona que ha promovido el expediente en el caso de que hayáis sido vosotros como hermanos en vez de ser nombrado tutor será nombrado jurador dicho esto esto es el panorama actual con el código civil artículo 200 y artículo 756 y siguientes de la ley de enjuiciamiento muy brevemente y aunque yo me enrollo mucho y tengo fama de eso ya que os explico la modificación de la capacidad os tengo que explicar un poquito la tutela porque va ligada a una cosa la tutela la tutela no es ninguna micropa para vosotros pero tampoco quiero que os agobiéis la tutela estando bien asesorado con los SAF de las entidades conmigo con otros abogados mucho mejores que yo la tutela va rodada y tampoco significa al ser tutor que vuestros hermanos tengan que vivir necesariamente con vosotros en vuestros en casa eso sería lo ideal que todo el mundo tuviera un chalet estupendo en la alberca un chalet en tente gorra un chalet en tal y con no sé cuántas cuidadoras y que el hermano pudiera estar yo también soy de la teoría que a veces muchos de los chavales están mejor en recursos residenciales porque están perfectamente atendidos están con chavales con sus compañeros están con profesionales que son vocacionales y que no están mejor que con vosotros pero están muy bien y vosotros como tutores pues estáis ahí encima de ellos para todo lo que puedan necesitar pero realizando esa labor de control pero bueno esto es una aplicación personal al hacerse la tutela cuando el juez determina la incapacidad total y constituye la tutela y os nombra tutora y hacéis el acta de aceptación del cargo el juez total lectura en ese acta de aceptación del cargo de una serie de derechos y de obligaciones la primera obligación que tenéis es en el plazo de 60 días desde que aceptáis el cargo de tutor tenéis que formalizar un inventario de bienes de vuestros hermanos tenéis que comunicar al juez cuáles son los bienes que tienen las pensiones a las que puedan tener derechos para que el juez realice una labor de control sobre ese patrimonio ese control ¿cómo se va a realizar? una vez al año ¿vale? vosotros estáis obligados a hacer lo que se denomina una rendición anual de cuentas tenéis que ir al juzgado a rendirle al juez cuentas explicarle en qué situación personal y patrimonial se encuentra el juez es un muy sencillo es un escrito muy sencillo en el que simplemente pues hay que aportar certificados los saldos que hay en el banco justificantes de la pensión que presenta y un pedier un informe médico del médico de cabecera pues como como que el chaval perdón como que el chaval se encuentra bien dicho eso la tutela va sola se formaliza en inventario se van haciendo las rendiciones anuales de cuentas y vosotros podéis gestionar todo lo relativo a vuestro hermano sin ningún tipo de corta misa no obstante hay determinados actos concretos ¿vale? de especial trascendencia que si necesitan una especial autorización judicial ¿vale? por ejemplo vosotros precisaríais de autorización expresa del juez como tutores para poder ingresar a vuestro hermano en un recurso residencial ¿vale? ese acto concreto precisa que el juez someterlo al juiciamiento del juez y que el juez valore si eso es o no lo ha adecuado para el chaval o para la chaval también precisaréis autorización judicial por ejemplo si queréis vender algún mueble de él o algún establecimiento mercantil algún negocio de los que puedan llegar a ser titulares ahí tenéis que también pedir autorización judicial y rendirle cuentas al juez de ese acto concreto que va a repercutir en beneficio de la persona con dictamen ¿vale? acreditando que el importe del precio que se obtenga por la venta de un mueble va a repercutir en la mejora de sus calidades pero bueno no quiero tampoco liaros con eso y creo que no es el objeto de lo que íbamos a hablar simplemente quiero que lo tengáis en cuenta fuera de eso no tenéis por qué agobiaros la tutela es sencilla es un mecanismo muy dinámico es fundamental que lo recepcionéis así y no os agobíais no pensar que ser tutores tener una habitación para mi hermano yo me tengo que hacer cargo yo le tengo que dar de comer yo le tengo que dar no gracias a Dios por lo que hablábamos antes el paraguas asistencial nos da cobertura en todos esos otros ámbitos y vuestra función simplemente es un poco la de fiscalización jurídica y supervisar su día en cuanto a lo del tema de la tutela y ya me meto en lo que va a hablar mi compañero del testamento y por eso quería hacer hincapié es muy importante que en el testamento vuestros padres al margen de repartir los bienes como hace todo el mundo en su testamento pues esto de la falta del uno para el otro la falta de los dos para mis hijos aparte es igual ese sería el ejemplo del testamento típico que muchos hemos hecho o que muchos habéis hecho bien pues en ese testamento vale en una de las cláusulas es muy importante porque eso os va a ahorrar muchos problemas a vosotros que vuestros padres hagan entre comillas lo que podemos denominar o yo denomino como una especie de relación dejen dicho en ese testamento una cláusula en la que os dejen ya mencionados como posibles tutores de vuestros ¿por qué? porque el juez se vincula por esa disposición testamentaria de manera que cuando falten vuestros padres Dios quiera que tarde mucho aunque mientras que la parte de vos está rehabilitada el juez se la daría a los dos si son ellos los que iniciaron la incapacidad la modificación de la capacidad cuando falte uno el que se quedará con esa representación legal será el padre que quede vivo cuando falten los dos entonces será cuando necesitaremos al tutor ¿vale? entonces en ese caso es bueno que vuestros padres en vida en un testamento hayan dejado dicho qué persona consideran la más adecuada para ejercer esa labor de manera que si quieren que sea una tutela individual en favor de una determinada hija o de un hijo por razones de afinidad o porque les merece más confianza que lo hayan dejado dicho en ese testamento porque automáticamente llevando ese testamento al juzgado que conoció del procedimiento de incapacidad el juez nombrará tutor a aquella persona que el padre o la madre hayan dejado dicho en el testamento ¿por qué? ¿por qué se vincula al juez por ese tipo de documentos? primero por imperativo legal porque así lo dice el código civil cuando se tenga que establecer una tutela conjunta será ese documento el que el juez tendrá en cuenta pero aparte es porque por razones estrictamente emocionales morales nadie mejor que un padre y una madre sabe entre el resto de sus hijos o entre aquellos familiares que están dispuestos a asumir la tutela cuál es el que realmente va a ver al tiempo de manera que si una madre ha dicho entre tres hermanos sea tutor esta hermana el juez va a decir hágase lo que ha dicho la madre porque la madre mejor que nadie sabe que de los otros tres hermanos que tiene la persona con discapacidad esa hija en concreto es la que le tiene especial afecto esa hija es la que sabe que se va a desvivir por su hermano y esa hija es la que quiere ella moralmente que ejerza la tutela de manera que el juez automáticamente la van a mostrar si no lo hacen así y no dejan dicho eso en testamento entonces se iniciaría un procedimiento contradictorio en el que todos se podrían postular como tutores que también lo pueden hacer en el otro caso pero no tendremos ningún soporte probatorio en el que el padre y la madre hayan mostrado su predilección por alguno de los hijos de manera que ahí ya será el criterio del juez entre todos los hermanos el que decidirá quién es el más adecuado para asumir la tutela y otra cosa y termino con excelente solamente para que poder constituir una tutela conjunta porque claro muchos de vuestros padres no quieren generar agravios comparativos entre vosotros porque no os sintáis mal porque todos os sintáis mal porque ellos os quieren a todos por igual y no quieren que nadie pueda sentirse desplazado entonces optan por tutelas conjuntas y entonces diréis mira yo no le quiero dejar la cara a un pueblo no quiero que todos estén ahí para lo que no hace falta y tal y quiero constituir una tutela conjunta pues para que el juez se pronuncie por una tutela conjunta porque los jueces no son muy partidarios de las tutelas conjuntas porque hay un rendido lo dice el rezanero hay mucha gente para la guerra y aquí pasa lo mismo cuando se forman con tutelas conjuntas se forman lo que se denomina consejo de judía entonces opinan varias personas sois tutores vosotros pero vosotros os acostáis por las noches con otra persona y esa persona pues también opina indirectamente de manera que si hay una tutela de uno ya opinan dos pero si hay una tutela conjunta de tres opinan seis ¿vale? y en ese tipo de tutelas son las más conflictivas y son donde se van a generar las discorcias de manera que si realmente creéis que hay una tutela conjunta y el juez quede vinculado por esa tutela conjunta tiene que quedar dicho en el testamento en el que vuestros padres manifiesten que quieren que sean tutores conjuntos sus tres hijos fulanico, fulanico y fulanico todos simultáneamente una tutela conjunta y que para poder tomar decisiones respecto de su hermano tengan que ponerse de acuerdo eso sería una tutela conjunta y mancomunada y así lo tiene que decir en el testamento si se quiere que seáis tutores los tres pero no te quiere que tengáis que contar el uno con el otro la tutela también sería conjunta pero no sería mancomunada sino que sería solidaria los tres tomamos decisiones respecto de nuestro hermano pero no tenemos que contar el uno con el consentimiento también cabe la posibilidad de establecer una tutela sucesiva es decir, queremos que sea tutor primero este hermano en defecto de este hermano este a otra hermana y en defecto de esta otra hermana este otro hermano es decir, una tutela encascada os voy a contar una vez mira, yo llevo ya casi veintitantos años casi veintitantos años en la discapacidad y he visto muchas cosas ¿vale? he visto desde familias ¿vale? muchas de vuestras familias claro, ellos la mentalidad cuando decía Joaquín es que cuando empezamos muchos de vuestros padres lo han hecho durante la vida ¿vale? ha sido vivir por y para estos años ¿vale? y la principal preocupación que ellos tienen es que va a pasar cuando y eso es lo que a ellos les quita el sueño viven todo su vida y ya se ven por el ciclo de la rama muchos de ellos lo que han hecho ha sido no tener calidad de vida cuando me quedaron a cobrar las primeras prestaciones en las pensiones no consecutivas en los casos de las que cobran no consecutivas o en el caso del espotipo a cargo me da igual yo me he encontrado auténticas fortunas en libretas de la antigua gajamufia el otro día en una familia de Archenas que no voy a dar más pistas pero es una familia conocida me encontré una libreta de cajamufia ¿vale? que ni siquiera había ni en BNN ni pasó a ser BNN ni pasó a ser banca ni nada de nada había un depósito en cajamufia de 187.000 euros de una libreta en la que se estaba ingresando que jamás se gastó se estaba ingresando una prestación por hijo a cargo que había estado cobrando el padre que luego pasó a cobrar la madre y que se quedó en esa libreta muerta eso ahora lo que supone es que esa criatura que tiene que demandar un servicio residencial porque en instancias de la vida tiene que ir a una residencia ¿vale? vosotros sabéis que la dependencia que yo lo vendía antes como algo bueno porque genera un derecho subjetivo a ser atendido pero no es un sistema gratuito es un sistema que está sujeto a un copago o a una cofinanciación se copaga en proporción a la capacidad económica que uno tiene de manera que por el mismo servicio al que se tiene derecho independientemente que uno tenga o no tenga bienes el que tiene bienes tiene que copagar en proporción a esa capacidad económica pues esa criatura que su madre vivió prácticamente en la indigencia en la última etapa de su vida porque tenía tinte de un síndrome de idiógenes y tenía 180.000 y que podía haber tenido una mujer que la hubiera cuidado a ella y a su hijica pues ahora resulta que ese patrimonio se va a computar un porcentaje de ese patrimonio un tanto por ciento se va a computar como capacidad económica y el IMAX por la plaza residencial esa criatura se va a terminar comiendo en importe de la ofrenda absoluta que tiene más el complemento de la prestación por hijo a cargo y un porcentaje de ese saldo bancario que su madre podía haber destinado a tener calidad de vida ¿qué os quiero decir con todo esto? os quiero decir que planifiquéis el futuro que habléis con vuestros padres que se asesoren que vayan a ver a la gente de las trabajadoras sociales que ellas les aconsejen cómo enfocar que vengan a verme aquí que vayan a ver a otros abogados que se asesoren un poquillo porque es una pena que todo el fruto de un sacrificio de toda una vida al final termine una administración pública haciendo suyo un patrimonio que hubiera podido repercutir en una cierta calidad de vida ya no solamente de la familia sino sobre todo y ante todo de la persona con discapacidad y ya me he ido a los cerros de duda de manera que ¿por dónde iba? como son tantas cosas yo nada más que voy a poder hablar esta tarde pues ya me meto donde no me llamo estaba la tutela la tutela el tema del dinero ah lo del testamento que había que hacer testamento y dejar dicho lo del tema de la tutela de lo del tema de la tutela en el testamento porque yo sé que José Cusper que es total yo creo que no es la antítesis a mí es mejor abogado que yo porque él es profesor de la universidad yo soy un pobre abogaducho que soy un desgraciado que no pero este fue compañero mío y es pesante pero él opina todo lo contrario que yo este opina es de otra escuela yo tampoco soy muy partidario de las mejoras a las personas con discapacidad en el testamento él dirá a lo mejor otra cosa cuidado con esas mejoras porque eso es lo que luego genera es una mochila económica que también el imate ahí se lleva entonces cuando vais a hacer el testamento pues en urgente se explicará una cosa las trabajadoras sociales que os expliquen yo os explicaré otra y al final tomar vuestras propias decisiones aquí nadie ni yo tengo razón de fe ni ningún abogaducha la tiene cada uno tiene que tomar sus decisiones con criterio propio lo que quiero deciros es que os amuebleis la cabeza y toméis las decisiones con suficientes criterios y con convicción propia ¿vale? y luego es todo esto y ya fíjate si María Ángel ¿me quedan cinco minutos? ya sí tienes que hablar algo de la reforma eso es lo que voy vale todo este rollo que se ha encontrado de la incapacidad de repente sufre una involución a raíz de una convención de Naciones Unidas que se publica en el 2006 y que ratifique a España en el 2008 y que entra a formar parte de nuestro ordenamiento jurídico en ese año en el mes de abril esa convención vale supone una revolución absoluta en el mundo de la discapacidad consagra el derecho de la persona con discapacidad a que se la considere como tal persona con plenitud de derechos y por tanto con plena capacidad jurídica y deurada y el artículo 12 de la convención supone una revolución en todo el ámbito del derecho ¿vale? y aboga porque los procesos de modificación de la capacidad en todos los países que han ratificado la convención o en la gran mayoría de países están mal estructurados porque parten de la consideración de las personas con discapacidad en una situación de desigualdad como que son personas vulnerables y que necesitan de una especial protección por su situación de vulnerabilidad no parten de la consideración de la persona con discapacidad como tal persona con plenitud de derechos y la convención le da un tirón de orejas a todos los países que ratifican esa convención y le dicen señores el enfoque que tienen ustedes en sus legislaciones internas pues este rollo que acaba de contar este agobado está mal estructurado esto no tiene por qué ser así ustedes tienen que partir de que esa persona es una persona y que tendrá una serie de carencias ¿vale? y usted estado tendrá que arbitrar los mecanismos necesarios los apoyos necesarios para que esa persona pueda ejercitar sus derechos en condiciones de igualdad como el resto de sus iguales como el resto de sus personas de personas sin discapacidad y por tanto lo que tiene usted que hacer no es anularle la capacidad no tiene usted que meterle ninguna burbuja jurídica no tiene usted que buscarle ningún tipo de representante usted lo que tiene que hacer es arbitrar apoyos legales para que en las distintas facetas de la vida en ese traje a medida que hay que hacerle en ese desgranar a la persona en todos los posibles ámbitos digan usted en todas esas facetas donde realmente esa persona necesita ese apoyo y arbitre usted mecanismos en su derecho o en su legislación interna para ofrecerle esos apoyos de manera que el Estado español al ratificar la convención está obligado a reformar su legislación interna todo el rollo que os he contado antes para arbitrar un sistema jurídico acorde con lo que nos está diciendo esa convención de naciones de manera que en julio de este año el congreso de los diputados pleno del congreso con una mayoría muy amplia porque todo el mundo sabe que la convención dice lo que dice y que el derecho interno español no es acorde con lo que dice la convención aboga por una modificación de muchos valados tanto en el código civil como en la ley de enjuiciamiento de manera que se parta de la consideración de la persona como tal persona y solo y exclusivamente en aquellos ámbitos donde realmente la persona tenga carencias deberá ofrecérsele un apoyo puntual de manera que la reforma está en tramitación deroga ¿vale? toda la regulación de los procedimientos de modificación de la capacidad deroga la figura de la patria potestad rehabilitada y rehabilitada deroga la figura de la tutela para los mayores de edad y solamente la deja para las personas menores de edad de manera que ya no serán tutores ¿vale? y lo que potencia son básicamente tres figuras la guarda de hechos ¿vale? que hasta ahora nos indicé que era una situación de hecho que no tenía ninguna regulación legal pues ahora el legislador en el código civil a esa figura jurídica que es lo que se llama la guarda de hechos que muchos de nuestros hermanos están en esa en esa situación le va a dar un contenido jurídico de manera que esa guarda de hechos será una de las figuras jurídicas que se utilizará para en aquellas facetas de la vida donde la persona necesita el apoyo esa guarda de hechos será el mecanismo que se utilizará para darse se aboga por esa guarda de hechos se aboga por la figura del defensor judicial ¿vale? figura jurídica que servirá también para en aquellos ámbitos donde la persona tenga que actuar en derecho en la vida jurídica en el tráfico ordinario pero la persona no tenga capacidad porque tiene una serie de limitaciones como consecuencia de su discapacidad intelectual pues para ofrecerle el apoyo en ese acto concreto jurídico que tiene que hacer porque está llamado a hacerlo pero no tiene capacidad para hacerlo por ejemplo en la firma de una herencia pues en ese caso debe arbitrarse un apoyo a alguien que para los solos efectos de ir a firmar la herencia la futura herencia de vuestros padres en la que la persona con discapacidad también está llamado a ser heredero pues se tendrá que nombrar a una persona un defensor judicial para que ese defensor judicial en ese acto concreto que sea la firma de la escritura de herencia represente asista más que represente asista es la palabra porque se huye de representar a las personas y ahora se llama asistible lo asista a los solos efectos de la firma de la escritura de la herencia la segunda figura jurídica sería la defensa judicial a guardar hechos y la tercera figura jurídica que era la que os he explicado antes que es así que se conserva es la del traje la de la curatela ¿por qué? porque la curatela es la que realmente vale lo que hace es lo que decía en un símil en el sentido metafórico es un traje ¿de qué se trata? se trata de desgranar de destripar a la persona y de decir vamos a ver esta persona realmente ¿dónde tiene las carencias? ¿dónde tiene las limitaciones? pues lo tiene en esto en esto en esto y en esto entonces en este caso habrá que arbitrarle un sistema de apoyos en esos actos concretos pero no en el resto de facetas de su vida donde tendremos que partir de su consideración de persona con plena capacidad jurídica y de obrar porque ya la reforma también acaba con las separaciones de capacidad jurídica y de obrar habla de capacidad jurídica y como tiene capacidad jurídica por su consideración como tal persona en esos ámbitos actuará como cualquier persona con plena capacidad y solo en aquellos ámbitos donde realmente se ha constatado que precisa esos apoyos nombraremos a una persona que será un curador con cierta vocación de permanencia para que le apreste esos apoyos puntuales en esas facetas concretas de manera que es la curatela la figura que potencia la reforma la curatela y el defensor judicial pero quizá la curatela un poco más que la figura de terreno judicial y hacia eso es hacia lo que va la legislación ¿vale? yo por mi parte creo que si ¿puedo hablar un poco más? ¿sí? o ya si queréis preguntar ¿quedan cinco? yo creo que deberíamos dejar espacio para que ellos pregunten ¿vale? preguntadme ¿para qué? ¿para qué? sí bueno Rafa darte las gracias gracias por la intervención la verdad que bueno yo ya he estado en contacto contigo y aconsejo a todos que antes de tomar una decisión que se asesoren bien y desde luego tú me asesoraste muy bien así que aprovechar que tenéis aquí a Rafa para preguntarle porque sabe de lo que está hablando muchas gracias Rafa tú me tienes mucho cariño bueno hasta ahora son pocas las preguntas que se han hecho a través del chat realmente hay una yo te la voy a hacer pero sí que en el momento que viene escrito o bien oralmente aproveché y ya dais pregunta mira yo rompo el hielo con la pregunta que ha hecho una hermana en el chat pregunta que si la curatela también se puede dejar indicada cuando se hace el testamento la respuesta es sí yo aconsejo en ese caso como si está hecha la incapacidad ya la propia incapacidad sabremos si ha sido una modificación de la capacidad total o parcial si está hecha ya en el momento que se ha hecho el testamento si no está hecha pero que es previsible que se tenga que hacer en un futuro lo que yo aconsejaría a la persona que hace el testamento o a vuestros padres es dejar una cláusula del siguiente tenor literal para el caso de que fuera necesario iniciar un proceso de modificación de la capacidad es decir en previsión de futuro como quiera que a lo mejor mi hijo tenga que ser urgente de ese procedimiento manifiesto mi voluntad que el posible mecanismo tutelar al que pueda al que pudiera ser objeto ya se llame tutela ya se llame curatela ya se llame defensor judicial o ya se llame guarda de hecho porque claro nosotros hacemos un testamento ahora pero el testamento a lo mejor se abre dentro de 20 años yo espero que la modificación del código civil si todo va como va en un año un año y medio o dos años la reforma se haya producido y ya no estemos hablando de tutela ni estemos hablando de patria protestada sino que estemos hablando de curatela defensor judicial y guarda de hecho entonces yo hablaría metería una cláusula de ese sentido el hipotético mecanismo de asistencia al que pudiera necesitar mi hijo ya sea curatela defensor judicial guarda de hecho tutela sea ejercida por mi hija fulanica de patria y en defecto de mi hija por su hermano fulanico de patria y en defecto de su hermano por su primo fulanico de patria y en defecto de todos ellos por la asociación no sé qué porque vosotros sabéis que la tutela también la pueden asumir instituciones ¿vale? a muchas de las asociaciones vuestras tienen encomendada la función tutelar por otro lado también os digo si no existiera nadie porque vosotros Dios no lo quiera faltar ahí si no estuvieras ahí para desempeñar esa tutela las criaturas nunca quedarían en una situación de desprotección legal o de desamparo en Murcia existe un organismo en la función murciana para la tutela de adultos ¿vale? que es un organismo que es de naturaleza privada pero que está participada por la Consejería de Política Social que está prevista que tutele a personas con discapacidad que pudieran llegarse a quedar en una situación de desprotección jurídica al carecer de entorno familiar que pueda llegar a asumir la tutela de los mismos de manera que siempre estaría esa tutela ahí como cláusula de cierre para poder asumir la tutela de las personas si pudiera haber más preguntas Rafa otra si en testamento los padres han elegido a un hijo como tutor pasarás el jurador automáticamente y otra más que te hago para ir quitando preguntas y el proceso ¿cómo se iniciaría? ¿de la misma forma que se solicita la incapacidad? ¿para nombrarlo tutor? pues entiendo que sí entiendo que sí a lo que se refiere respecto de la primera pregunta yo al final lo que sí que os quiero decir es que el testamento manifiesta voluntad y el juez se vincula pero en definitiva el nombramiento la da un juez su padre manifiesta hace como una delación un ofrecimiento de tutela pero eso pasa el filtro de los juzgados ¿vale? de manera que al final el que nombra al tutor o al curador es el juez yo entiendo que si el padre por circunstancias hizo costar en el testamento que manifestaba su voluntad de que la tutela la efectuera un hijo en concreto y al final el mecanismo de protección entre comillas no se llama tutela sino que se llama curatela automáticamente por asimilación la curatela la ejercerá el que está nombrando el testamento al principio estaba llamado a ejercer la tutela ¿vale? eso respecto de la primera pregunta en cuanto al procedimiento no el procedimiento aquí ya no se valora la capacidad o no de la persona la persona ya está con la capacidad modificada ya lo hizo el padre en vida y la madre ya lo incapacitaron entre comillas y ahora ya la tecnología no es correcta y lo que estamos hablando es que una vez hecha esa incapacidad esa modificación de la capacidad en vida de los padres en una segunda fase de su ciclo vital esa persona necesita una vez que faltan los padres quedan a los que el juez originariamente le dio el poder la representación legal ahora necesitan a otra persona que ejerza esa función representativa a través de lo que se llama una tutela legal de manera que en este segundo procedimiento ya no hay que enjuiciar la capacidad de la persona ya no hay que aceptar ningún traje de medida ya no tiene que valorar lo ningún forense ya no tiene que explorarlo el juez porque eso ya se hizo ahora ya nos tenemos que circunscribir a determinar qué persona es la más idónea o la más adecuada para ejercer esa función tutelar de manera que ahora lo que se está ventilando lo que se va a ver en este último procedimiento únicamente es la idoneidad vuestra para ejercer para ejercer esa función de asistencia respecto de vuestros hermanos es un procedimiento mucho más sencillo mucho más corto en el que no hay prácticamente contradicción y que normalmente con un testamento de por medio en el que el juez ya manifestó la voluntad de manifestar de ofrecer esa tutela el padre ya manifestó esa voluntad de ofrecer esa tutela a un hijo pues va a ir de la mano el juez automáticamente le va a decir chapó le va a decir amena lo que ha dejado dicho el padre vale otras preguntas más a ver te voy a hacer otra vez dos más primero ¿cómo se modifican las sentencias cuando entra en vigor la reforma y preguntando también que en este caso la curatela cuando entraría en vigor en la reforma esas modificaciones y luego si no hay bienes patrimoniales ni nada ¿cómo se puede reclamar la legítima si los padres la repartieron toda en vida y la persona con discapacidad a la persona con discapacidad no le dejaron nada y solamente tiene suspensión ¿me he explicado? ¿me has entendido? quiero decir la pregunta la última pregunta no mucho la primera la primera es ¿cómo se modifica? la primera es ¿cómo se modifica? la sentencia que ya está ahí sí entiendo que si el legislador español que es tan chulo que es puta de lanza y que siempre vamos los primeros porque cuando la convención nosotros nos subimos los primeros igual que siempre somos los nosotros hay una convención nosotros vamos a ratificarla no pero es que luego esto no hace falta dinero y hace falta bueno pero nosotros lo vamos a ratificar y tal ¿vale? y entonces la ratificamos pero claro y luego las cosas van con un libro blanco que es la otra si fueran honestos si fueran honrados lo que procedería si somos punta de lanza en la convención es que hubiera revisiones de oficio por parte de los juzgados de los procedimientos de modificación de la capacidad ¿vale? lo que pasa es que eso va a suponer una sobrecarga en gente de esfuerzo ¿vale? y de trabajo ¿vale? y no van a estar muy por la labor de manera que lo van a dejar a instancia de parte yo entiendo que lo procedente sería lo que te acabo de decir pero lo que va a pasar sin toda seguridad es que sobre la base de lo que hoy día regula el 761 en la ley de ajustamiento civil es que cabe como cabe la revisión de los procesos de modificación de la capacidad si tú quieres que le hagan un traje a medida a tu hijo o a tu hermano sobre la base del 761 solicita la revisión de esa sentencia a instancia de parte vete al juzgado y diga oiga mire usted que el juez fue un amigo de tal con una con un instinto paternalista a mi hijo o a mi hermano lo sobreprotegió lo que hermano realmente yo me he dado cuenta por el paso de los años que el traje de mi hermano lo que me determine es este informe psicopedagógico y lo que yo he visto es que mi hermano tiene determinadas capacidades y sin embargo las tienen ustedes se las anularon ustedes de forma indebida porque muchas sentencias de estas son copia y pega y no han entrado ustedes realmente a valorar a la persona y no se ha desgranado realmente las distintas facetas en las que la persona puede llegar a desarrollarse como tal persona y en esta y en esta y en estas facetas yo considero que mi hermano tiene criterio y madurez de juicio y por tanto quiero que usted le reintegre la capacidad en esos ámbitos la ley actualmente el 761 permite eso y puede decir al juez que dictó la sentencia que es esencialmente revocable para que el juez revise el procedimiento revise el caso y arbitre los apoyos solamente sobre la base de ese traje de medida solamente en aquellos ámbitos en los que precise ese apoyo la primera pregunta la segunda pregunta es un padre te la voy a hacer te la voy a hacer otra vez dispone de todos sus bienes y los reparte tu bienes en vida los papás repartieron todos sus bienes y la persona con discapacidad solo se quedó con la pensión que recibe y ahora ¿cómo se podría reclamar esa parte de legítima de la persona con discapacidad que no la tiene porque los padres todos los bienes los repartieron en vida y por lo visto no incluyeron a la persona con discapacidad en ese caso si las donaciones al resto de hermanos se hicieron en perjuicio de las legítimas del resto de su hermanico con discapacidad se hizo con el afán de perjudicarlo hay un procedimiento que es la inoficiosidad de la donación se puede declarar la inoficiosa la donación por perjudicar los derechos legitimarios de la persona habría que retrotraer esas donaciones impugnar las donaciones judicialmente y decir que se hicieron en perjuicio de la legítima de la persona entre comillas declararlas nulas para que el patrimonio reverciera en el difunto y a partir de ese patrimonio que debía computarse como masa hereditaria de ahí que la persona con discapacidad tire de la parte que le corresponde con discapacidad las donaciones inoficiosas pero eso a margen de que sea o no discapacidad cualquier padre que perjuice la legítima de su resto de sus hijos mejoran vida a unos hermanos y empiezan a donarle todos los bienes los otros hermanos cuando llegue el momento del fallecimiento pues dicen bueno después de donar papá lo hizo en perjuicio de nuestro derecho legitimario esa donación es inoficiosa y por tanto de ahí nosotros tenemos que en el principio no hay más preguntas yo no sé si alguna persona quiere hacer alguna de viva voz antes de para que nos despida no sé si alguien más tiene alguna pregunta que hacer bueno yo puedo hacer una claro 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 bueno una pregunta Rafa las personas con discapacidad siempre tienen que tener un tutor siempre tiene que tener a alguien que vele por ellos las personas con discapacidad si realmente tienen una persona puede tener discapacidad y poder gestionarse su vida la discapacidad no es el hándicap no lleva implícito necesitar a alguien toda la vida que le diga por ti o que te asista a la toma de decisión la persona que necesita una asistencia o un apoyo o un tutor o un curador o un defensor judicial es aquella persona que realmente su discapacidad le genera una inmadurez de juicio en determinadas cosas en las que no tiene capacidad para decidir por el mismo entonces en esas cosas es en las que va a necesitar a alguien pero ese alguien no tiene por qué tener un nombramiento judicial a lo mejor en el día a día tu hermano Ramón contigo pues a lo mejor tampoco hubiera necesitar que te nombrara a la doctora bastaría con que te llamara y te dijera hermana oye como un hermano llama a otro esto no lo tengo claro yo tú qué opinas eso es una guarda de hecho eso es lo que es la guarda de hecho una persona que tiene una discapacidad y que de vez en cuando tira de alguien que es su guardador de hecho que está ahí para pedirle consejo porque él mismo se da cuenta que no tiene suficiente madurez de juicio y se puede equivocar en su juicio esa persona no precisa de un nombramiento legal de tutor ni de curador ni de defensor judicial tiene un guardador de hecho un buen hermano o un buen amigo o una persona que vela por sus intereses y que le aconseja adecuadamente ¿vale? a otra cuestión distinta es que el crío ¿vale? el jagalo la zagala pues no llegue a esa capacidad de decir de antes de poder meter la pata coger el teléfono y llamar a su hermana y decirle paqui sino que él mismo no llega a eso y entonces puede dar lugar a que por un chas pues se meta en un tal y se meta en un chasco ¿vale? entonces en ese caso en lo que puede pasar eso pues quizás si sería conveniente buscarle una figura jurídica de protección porque él no llega a tener capacidad para poder coger el teléfono y decir paqui echame una mano ¿vale? entonces ahí sí que habrá que plantearse la posibilidad pues a lo mejor de una curatela o de un defensor judicial ¿vale? desde la perspectiva de la reforma de la convención de la que yo ¿vale? necesariamente una persona con discapacidad tiene que haber discapacidad bajo ningún concepto yo tengo muchos chavales en el centro especial de empleo de aquí de Prolan o tengo chavales en atrapaces o tengo chavales que están manejándose y que llevan una vida casi normalizada y que yo bajo ningún concepto lo voy a incapacitar ni aconsejo a la familia que lo incapaciten ¿por qué? ¿por qué no? porque son críos que pueden desenvolverse con apoyo con una llamada con un teléfono con un estar encima y hay que someterlos a una incapacitación judicial también te digo una cosa la incapacitación judicial la modificación de la capacidad no supone matar a nadie es algo que hay que hacer es bueno cuando hay que hacerlo ¿por qué? porque en definitiva hay que retejerlo porque si es una persona que no tiene capacidades en ningún sentido y lo van a manipular y lo van a tal entonces en ese caso sí, en ese caso hay que arbitrar inmediatamente un mecanismo de protección legal para evitar que no abusen de él ¿vale? entonces ¿cuándo hay que acudir a esto? hay que acudir cuando realmente es necesario y cuando no y dejarnos de lado ya esa sensación ese instinto paternalista de vernos como críos pequeños no, no son críos pequeños son personas personas con criterio hay que escucharlo la verdad que vamos avanzando mucho pero yo lo he visto con mi hermano que ya cuando vas al banco o vas a gestionar algo se dirigen a él como persona no me miran a mí y me dicen no, no se dicen bueno, don Ramón ¿qué tal? y bueno te da mucha satisfacción que me ha avanzado mucho porque eso antes era aún imposible os voy a contar para terminar por el tema de la tutela conjunta para que se lo hagáis ver a vuestros padres que cuando tomen la decisión de la tutela conjunta lo hagan con cierto criterio mira, yo el otro día estuve con una familia de Molina de Segura una familia de mucho gente pudiente de dinero y tal ¿vale? habían establecido una tutela en favor de tres hermanos ¿vale? la cría se ha quedado como apañada ¿no? aparagatada ¿no? como es la expresión esa que se ha hecho la han dejado mucho patrimonio ¿vale? y son tutores los tres hermanos hay dos hermanas y un hermano y la cría hay que tomar decisiones respecto ¿vale? la cría tiene un trastorno generalizado del desarrollo de tipo bautista profundo ¿vale? y tiene estos críos cuando tiene estos caramelos los muelen se pueden comer una bolsa de caramelos y no tienen conciencia de tal tiene la boca echada y entonces hay que hacerle una intervención de implantes ¿vale? y es una operación costosa ¿vale? porque hay que hacerle para él ponerle varios implantes estamos hablando de casi 20 mil por la toda la entidad y entonces hay que tomar la decisión una tutela conjunta y mancomunada a mucha gente para la guerra nombrados en testamento los tres hermanos las hermanas y el hermano opinan seis los tres más los otros dos los otros maridos y mujeres que se cuentan con él y entonces hay que hacerle los implantes una dice que por supuesto que la mamá esto lo dejó dar y a la cría no le falta de nada la hermanica que es la que más está ¿vale? que es la que realmente no, no esto se hace y se le hace y se gasta lo que ella le va a gastar porque esto hay que dar y lo que la mamá hay dinero y esto es la intervención o sea el hermano y la nuera sobre todo una de las nueve no, no, no la cría no se entera bueno te van a hacer los implantes pero ahora te vas a gastar 17.000 euros ¿tú has pensado cuando se encame? ¿tú has pensado las noches de hospital? ¿tú esto quién lo va a pagar? ¿tú estás? no, no, no no, pero hacer de implantes nada hay que ir al juez ¿vale? porque el juez tiene que cuando las tutelas conjuntas no se ponen de acuerdo y están a la gresca el uno dice que sí la otra que no la otra dice lo que dice la hermana y no sé qué al final como tienen que firmar los tres no está resuelve el juez si el juez continuamente ve que están a la gresca ¿vale? y no se ponen de acuerdo el juez es soberano y os puede los puede remover de la tutela quitar a los tres hermanos automáticamente de la tutela y nombrarnos a los dos ¿vale? lo digo porque muchos de vuestros padres tienen esa falsa creencia venga para que no se sienta más venga vamos a poner a los tres venga no sé qué cuidado porque el problema no sois vosotros porque a vosotros os corre y sois sus hermanos y seguro que ninguno va a ser el problema siempre viene por los terceros y ya no por los terceros fíjate sino por los hermanos de los terceros o por la prima del tercero por el no sé qué porque ya opina todo el mundo entonces cuidado con las tutelas conjuntas ¿vale? hablar con vuestros padres y que vuestros padres se asesoren que esas tutelas son las que más problemas me están dando que al final por querer tal son contraproducentes ¿vale? simplemente es una anécdota porque me ha pasado hace muy poco y quería que pues es que no se han enterado que la seguridad social le arregla la boca gratis sí lo que pasa es que a estos críos hay que dormirlo y ellos prefieren hacerle cuando la gente tiene dinero no se plantea la seguridad social ellos ya van porque a nosotros allí en el centro de día a todos le han arreglado la boca a los que han necesitado y muy bien con todos los medios pues Rafa si hay alguna pregunta más María Ángeles pues yo pienso que muchas gracias bueno solo una hora que acabas de poner y se me surge con esto una nueva duda y si uno de los hermanos es el tutor pero otro hermano no está de acuerdo porque creo que no es lo mejor ¿qué tiene que hacer? yo creo que también iba en la línea de lo que acabas de comentar ah espera puede ser que claro tú no seas tutor y el otro no esté de acuerdo con que este sea tutor ya pero es que eso uno es ya tutor claro dice uno de los hermanos es el tutor pero otro hermano no está de acuerdo con que ese hermano sea tutor y dice sí eso puede plantear un expediente de remoción de tutela si él considera bajo su criterio que su hermano no lo está perdón no era esa la pregunta ah pues pregúntala pregúntala Ana no me refería que si por ejemplo en una situación que son varios hermanos o hermanas si uno o una es la tutora pero una decisión que toma con respecto a al hermano discapacitado no cree que es la adecuada por esa cuestión que tú has puesto antes como ejemplo de que una hermana quiere arreglarle la boca pero el hermano no quiere pero si el hermano que tiene la tutela no quisiera arreglarle la boca y la hermana que no la tiene sí porque cree que es lo mejor para el hermano ¿qué tiene que hacer? ir al juez ¿no? claro ir al juzgado y plantear un incidente comunicándole al juez que entiende que se está desprotegiendo a la persona con discapacidad y que no se está mejorando con su calidad de vida y entonces resolverá y estará un auto en el que autorizará o no la intervención suponía que sería así pero quería clarificarlo gracias muy bien pues ya no hay más preguntas nada María Ángeles te toca a ti despedir por Dios no despide tú despide tú por Dios muchas gracias a todos los hermanos y dar las gracias a Plena Inclusión Murcia por dar nuestra oportunidad y a los ponentes al ponente Rafa Piñana muchas gracias y bueno que gracias a todos estos aportes pues nos abren los ojos a los hermanos nos ayudan bastante que es un camino duro pero bueno gracias por estar ahí y ayudarnos y bueno pues ya nos vemos al siguiente el 22 el 22 a la misma hora a la misma hora exacto pues nada espero que eso que todo haya aprendido yo he aprendido y me queda mucho que aprender gracias gracias al 22 hasta luego adiós a la misma hora Gracias.